Bajo con todo el barrio, los chacales y la calle En esta esquina, tú no eres nadie Bajo con todo el barrio, los chacales y la calle Ando en la mía, sin dar detalle Antes que se acabe este fili, vamos a prender otro Yo no fumo, pero si quieres la no te exploto Pásame ese gallo, que ahora mismo yo lo enrolo Que ando con Bella Cat y la calle es de nosotros Pa' que se enteren y me comprendan Yo ya les dije que no tengo competencia Vayan a confesarse a una iglesia Díganle que arrasen que no tienen un demonio en la cabeza Siempre ya que ando, siempre bufando Mientras tú fumas fili, yo la calle controlando Siempre brillando, estás fallando A fresas y malientes yo ando representando La policía me busca como que vendo perico Pero no me agarran porque es solo que trafico Hacer dembow, papi, no es un delito Yo lo bajo slow en la mecha y en tepito Bajamos con el barrio, los chacales y la calle Ando en la mía, sin dar detalle Bajamos con el barrio, los chacales y la calle En esta esquina, tú no eres nadie Bajo con todo el barrio, los chacales y la calle En esta esquina, tú no eres nadie Bajo con todo el barrio, los chacales y la calle Ando en la mía, sin dar detalle Saquen los celulares y me ven pasando Bufando en las esquinas pero lales a mi bando Más duro que el cemento y más loco que un toro bravo Que vengo de FOB y este KTPEC representando Porque no soy el alfa pero les doy dembow Y si quieren reggaetón pues nos vamos a slowbow Cuando quieran les doy clases de educación Pa' que aprendan a escribir y sepan hacer este flow Por más que me imiten no hay otra que me iguale Así está la escuela pero me gustó la calle Yaqueo con las gatas, yaqueo con los gangsters Desde Stupalapa hasta la del valle Déjame te explico que este flow no está a la venta Nunca serás yo aunque copies la receta Soy la que creo esta fórmula secreta Te falta nalga, te falta teta Bajamos con el barrio, los chacales y la calle Ando en la mía sin dar detalle Bajamos con el barrio, los chacales y la calle En esta esquina tú no eres nadie Bajo con todo el barrio, los chacales y la calle En esta esquina tú no eres nadie Bajo con todo el barrio, los chacales y la calle Ando en la mía sin dar detalle En esta esquina hay talento y niveles Bajamos con la calle pa' ponerles el ambiente No hay competencia así que no se me nivelen Que ni con Superman van a tener más poderes Si tú eres Superman pues yo soy maravilla Saludos a la esquina, aquí desde la cima Yo soy bellaca pero me mantengo fina Siempre en la cartelera y doy clases en tarima La bella cat Es el raciel Ryan Morales, Alexito En la pista Es el raciel La bella cat Esta es la mafia Del perreo Controlando el sonar